No hace falta que me mire, no hace falta que lo digas, no hace falta que me expliques, cuando lloras o te ríes, no hace falta decir que me quiero morir a tu lado. No hace falta que te quede, no hace falta que te insista, no hace falta que te llores, si nos veremos arriba. No hace falta decir que me quiero morir a tu lado. Te amo, no hace falta que soñemos, que es mentira que no existe la muerte cuando hay amor. Esta misma historia continúa, solo cambia el escenario en la escena del amor. No hace falta que me mientas, no hace falta que lo pidas, No hace falta que te extrañen, si te encontraré algún día. No hace falta decir que me quiero morir a tu lado. Te amo, no hace falta que soñemos, que es mentira que no existe la muerte cuando hay amor. Esta misma historia continúa, solo cambia el escenario en la escena del amor. No hace falta que insista, no hace falta que te llores, no hace falta que te llores, si nos veremos arriba. No hace falta que soñemos, que es mentira que no existe la muerte cuando hay amor. No hace falta decir que me quiero morir a tu lado. Te amo, 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 te amo. Te amo, 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 te amo